Lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a las calles los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Y los domingos la restricción es para todos. Amor, tienes que ir al mercado. Me faltan unas cosas. ¿Cuá? ¿Al mercado? El presidente bien claro ha dicho que sábado salen mujeres. Nuestro turno fue ayer viernes. Así que si te falta algo, tú ya vete. No volví. ¿Qué? Me vas ahorita porque aquí mando yo. Por si no, esta noche, no cena. Mi amor, ¿me dijiste Yungay o Papa Amarilla?